Ví que brillaba una luz en la noche estrellada Era la luz de mi amado en aquel ventanal Si la quería y ella de mí se burló sin tener compasión Fue mi amor, mi Laila Fue mi amor, mi Laila Yo no sé por qué ella nunca volvió Pasó las noches en vela pensando en su amor Sé que otro hombre tal vez lo estará ya besando Siento en mi pecho el dolor y la quiero olvidar Sí, ya no puedo Sé que con otra mujer no será nunca igual Fue mi amor, mi Laila Me dejó la vida Yo me iré porque así seré más feliz Quiero empezar otra vida muy lejos de aquí Sí, yo la quería Sí, yo la quería Fue mi amor, mi Laila Me dejó la vida Yo me iré porque así seré más feliz Quiero empezar otra vida muy lejos de aquí Quiero empezar otra vida muy lejos de aquí Quiero empezar otra vida muy lejos de aquí Quiero empezar otra vida muy lejos de aquí